005 ¡Mata! Mata. 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 ¿Qué ganas de la vida? Mata. 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 Mata, que grande eres tío. Mata. Mata, mata, mata. Mata, mata, mata. Mata, mata, mata. Juan, mata. Juan, mata. Juan. Mata, mata, mata. Mata por favor. Mata por favor. Mata. Corre, ponte. Mata. Toma, toma. Mata. Mata por favor una foto. Mata. Mata. Mata por favor una foto. Mata, mata. Mata, mata. Mata. Mata, mata. Mata. Mata, mata. Mata, mata. Juliano, una foto con la gente. ¿Tiene que estar ahí para darle fotos? Sí, pulsa. No, pulsa. Mata una foto. ¿Ya? Una entradita, por favor, mata. Mata, una entradita. Mata. Mata, por favor, que ya... Es que estaba el zoom, que María ha dejado el zoom. Llámalo otra vez, espera. Mata, ¿me puedes hacer una foto? Mata, ¿cuántos goles? Mata. ¿Cuántos goles? Uno por lo menos, eh. No, ninguno. Mata, corre que se mete. Mata, perdona. Mata, mata. Mata. ¿Es tan alto? No, de... ¿Es tan alto? Ah, no sé. ¿Qué es lo que pasa? la comida de arriba. Se han vuelto ahí los niños. Pues verdad que se va a acordar, eh. Eh, hola, ¿qué tal estás? Pues vámonos a casa. Gracias por ver el video.